Bueno, nuestra siguiente conferenciante es Laura Barrientos, que trabaja conmigo en el Departamento de Protección Ambiental. Así que más le vale hacerlo bien. Bueno, buenos días a todos. Como habéis hecho, mando trabajo en el Departamento de Protección Ambiental y mi tesis trata sobre la conexión que existe entre el metabolismo y los niveles de tipo de datos químicos y la formación de biopelículas en la batería sobre humanos putida KT2440. En primer lugar, decir que en la naturaleza la mayor parte de las bacterias se encuentran formando biopelículas, que no son más que comunidades, generalmente multicelulares, que se encuentran asociadas a una superficie y están embebidas en una materia extracelular que produce las propias bacterias, que se compone de soporisacáridos, proteínas y ADN extracelular. Ante una señal ambiental, las bacterias móviles plantónicas se acercan a una superficie, interaccionan con ellas, comienzan a dividirse, dando lugar a microcolonias, secretan componentes de la matriz de celular hasta dar lugar a un biopelículum adurro. Ante determinadas condiciones, células de este biofil se liberan y pueden colonizar nuevos nichos. Todo este proceso de formación de una biopelícula se encuentra altamente regulado, en el que el segundo mensajero intracelular de humanidades cíclicos juega un papel esencial. Como podéis ver en este esquema, los niveles de este mensajero van variando a lo largo de la formación de una biopelícula. Así pues cuando los niveles de estos mensajeros son bajos, se favorece la movilidad celular y por tanto se inhibe la formación de una biopelícula, mientras que cuando los niveles son altos, se favorece la guía, así decir, y la formación de una biopelícula. Los niveles de este segundo mensajero varían gracias a dos actividades enzimáticas, por un lado las libaninatoziglasas son encargadas de sintetizarlo, mientras que las fosforiesterasas son las responsables de su degradación. En el laboratorio se identifica un gen que es el gen CFCL, el cual codifica para una proteína que tiene dominio con actividad libaninatoziglasa que cuando se encuentra en multicopia, en condiciones de laboratorio, en nuestra bacteria de estudio que es pseudomonasputida, la cual es una bacteria que se utiliza como modelo en estudios de formación de biopelícula, da lugar a un fenótipo pleiotrópico que consiste en que aumenta la formación de biopelícula, los cultivos líquidos de locura, se forma una peligra en la interfase de aire líquido y también da lugar a un fenótipo arrugado de las colonias que se conoce como fenótipo de encario. Pues bien, en base a estos resultados se hizo una mutagénesis en condiciones de sobreexpresión del CFCL y nuestra bacteria, de modo que lo que se buscaba eran genes que estuvieran implicados en esta vía de señalización, que fueran importantes para este fenótipo pleiotrópico, de modo que se buscaron mutantes que hubiesen perdido y entre todos ellos se estuvieron dos que tenían un fenótipo liso y que estaban afectados en dos pasos sucesivos de la ruta de síntesis de alquilina, la cual se sintetiza a partir de ácido aspartico. Pues bien, con estos datos quisimos ver cuál era el efecto de la ruta de ácido aspartico en los niveles de divanidato cíclico y la formación de biopelícula en nuestra bacteria. Para estudiar los niveles de divanidato cíclico partimos de un biosensor el cual es una proteína que corresponde a los niveles de divanidato cíclico y 50 fusionados de la proteína GCP, de modo que normalmente la expresión del biosensor da lugar a un momento de los niveles de fluorescencia y por tanto se relaciona con un aumento de los niveles de divanidato cíclico. Cuando crecimos nuestro cultivo en presencia de alquilina vemos que al aumentar las concentraciones de estos aminoácidos se producía un aumento de la fluorescencia y por tanto de los niveles de divanidato cíclico, como también puede verse en estas imágenes tomadas en el microscopio. Respecto al ácido aspartico, procedimos del mismo modo y vemos que al aumentar la concentración de estos aminoácidos los niveles de divanidato cíclico disminuía. Esto también se puede ver en el microscopio. Por tanto, la alquilina aumenta los niveles de divanidato cíclico mientras que el ácido aspartico lo disminuye. En cuanto a la formación de una biopelícula, cuando cuantificamos la formación de la biopelícula en presencia de alquilina, vemos que se aumenta la formación de esta biopelícula respecto a cuando no hay alquilina en el medio. Sobre todo ahora no va avanzada en la formación de la biopelícula. Sin embargo, en presencia de ácido aspartico el efecto es el opuesto. Por tanto, alquilina y alquilina tienen dos efectos opuestos. Por un lado, la alquilina aumenta los niveles de divanidato cíclico y por tanto la formación de una biopelícula, mientras que el ácido aspartico tiene el efecto contrario, lo disminuye. Y en base a estos resultados, actualmente, lo que queremos ver es cómo estos dos aminoácidos mutantes en la síntesis, principalmente de la alquilina, están regulando la formación de una biopelícula. Se intervienen a nivel de elementos reguladores en componentes de la matriz de esta célula o a qué nivel están interviendo. Y es esto. Muchas gracias por su atención. Laura, muchas gracias. Una pregunta esta es de la ignorancia, pero he visto y lo he buscado que cambia el fenotipo de la bacteria, ¿no? Sí. Entonces, si metes a nivel molecular, ¿hay algún fenotipo de la bacteria que favorezca la producción de biofil? Un fenotipo, digamos, por la apariencia, por caracteres, no se llama el concológico, que pudiera favorecer más la apariencia de biofil. La subrepresión del antivariato de glasa hace que aumente la formación de biofil. Ya. Pero voy a decir, yo te digo, como no conozco todo el entramado que se ha oído, hay incluso, hemos hecho con conciencia algún programa sobre biofil, pero es simplemente eso, si ves el aspecto y no sé si lo explico de lo mejor. Bueno, no sé si te estoy entendiendo bien, pero vemos si forma, qué forme más te refiere, ¿no? Sí, que pueda formar mejor, que sí, que sea más eficaz para la producción de biofil, ¿sí? Pues... ¿Tiene alguna característica mucológica que favorezca la adhesión o la adhesión? Claro, si expresa más proteína de adhesión, la que viene aquí como la APF, eso hace que forme tan bien mejor biofil. Porque tenemos otra bacteria que, por ejemplo, no lo forma porque le falta más de las proteínas. Pero así, a priori, viéndolo, a menos que sobreexprese la iguanina tocilasa, que da un fenotipo claro que el estupo puede formar más biofil. Si no, así a siempre vista, no sé, es que se ve muy diferente. Gracias. ¿Esta bacteria se revista en poróxido mítico? ¿Sabes qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? La cinturina es un metamontal, resultante de la metamontal, que es el 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 metamontal. Alguna vez lo he pensado, pero no lo he visto. Sí, vamos a ver, el óxido mítico contiene todo ese carácter nutricional, que corresponde muy bien, que entra muy bien dentro de ellos. Sí, sí que hemos visto que tiene receptores de óxido mítico, pero que emita o que sea capaz de interacciones con la planta a través de óxido mítico, no. Receptores sí parece que tiene. Pues podría ser una vía, que entraría perfectamente. Gracias. 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 Gracias.